En el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 1239, suscrito por el Presidente de la República, Rafael Correa, el 25 de noviembre pasado, el registro civil empezó con la emisión de pasaportes ordinarios. Esta disposición se cumple a nivel nacional, siendo Imbabura la provincia pionera, lo explicó Jauregui. El servicio de emisión de pasaportes lo asumió la provincia de Imbabura como la primera provincia a nivel nacional en emitir este servicio como registro civil. Recordemos que este servicio antes lo brindaba la gobernación o la cancillería, dependiendo de cada provincia. Sin embargo, progresivamente, mediante un decreto presidencial, esta competencia fue asumida por nuestra institución. En Imbabura, más de 2.000 pasaportes han sido entregados desde el mes de enero. La demanda es satisfactoria. Bueno, hasta la fecha, hasta el día de hoy, que llevamos 5 de mayo, se han emitido 2.449 pasaportes, tanto por primera vez como por renovación del mismo, aquí en la agencia Ibarra. El costo para adquirir este documento es de 70 dólares. Este no ha variado desde que se emitía anteriormente en gobernaciones a nivel nacional. Así es, el costo no ha variado de ninguna manera, sobre todo para las personas con adultos mayores. Es un beneficio importante. Ellos miran con mucho agrado que se dé un 50% de descuento, es decir, solo pagan la mitad. Las personas con discapacidad y adultos mayores deberán cancelar un valor diferente. Las personas con discapacidad, cuya discapacidad supera el 40%, tienen el servicio gratuito. Y también los adultos mayores, es decir, las personas de más de 65 años, tienen un descuento del 50%. De igual forma, los requisitos no han cambiado. Basta la cédula de identidad para obtener el pasaporte en la agencia Ibarra de la provincia de Imbabura. El requisito fundamental para poder renovar el pasaporte o obtener el pasaporte es la presencia, por supuesto, de la persona que va a obtenerlo y también venir con su cédula de ciudadanía original. En cambio, en relación a la gestión y emisión de pasaportes diplomáticos y especiales, continuarán a cargo de la Cancillería, al igual que en el exterior, se tramitarán a través de los consulados. Nosotros no emitimos el pasaporte diplomático. Ese pasaporte únicamente se emite en la Cancillería. Nosotros estamos limitados únicamente a lo que es el pasaporte ordinario. Si usted requiere de más información, puede acceder a la página web institucional y el siguiente contacto telefónico. Así es, nosotros en nuestra página www.registrocivil.gov.es tenemos toda la información actualizada de todos nuestros servicios, tanto de pasaportes como el resto de cedulación, emisión de partidas. Lo mismo a través de nuestro canal telefónico. Podemos despejar cualquier duda o cualquier inquietud al número 373000. Con imágenes de Diego Martínez, Eñibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal. Gracias por ver el video.